Emigración, disrupción 315. España ha perdido 500.000 trabajadores profesionales formados al mercado internacional. Calculan 120.000 millones de euros de pérdida de ingresos. Podríamos generar 4 millones de marinos en España con formación básica, escuelas con unos sistemas de educación donde el subalterno puede acceder a capitán, jefe de máquinas. Estos serían más o menos 4 millones de directos de puestos de trabajo, más otros 10 indirectos, 44. Más o menos serían unos 20.000 euros por persona que se trae a España, puesto que los 500.000 que se han ido, estos 120.000 que se han perdido, no se trae este dinero a España. Con lo cual, querría decir que habría que hacer una disrupción en cuanto a la definición de los ingresos por parte de Marina Mercante, tax free, formación gratis. Esto generaría perpetuos ingresos, puesto que es estratégico el apéndice español, la península, en el comercio marítimo mundial, el 50% de flota tocan tiki-taka España. Así que es un cálculo donde merecería la pena también a su vez decir si son 88.000 millones los puestos de trabajo, más o menos, es lo que se paga por no trabajar, total 176. El yin y el yang pago, formo y luego dejo de enviar el paro, etc. 176 millones. Podríamos convertir una situación estratégica de España, puesto que los impuestos se están haciendo de que todo el personal cualificado se vaya. No es lógico, lógico, que una persona que sea doctor, con ocho años de carrera, el MIR, enfermero, ingeniero, investigador, doctorado, que trabaje sin descanso, pague unos impuestos igual que aquella persona que no se ha esforzado tanto. Lo lógico sería que pagásemos todas y todos lo mismo. De esa forma igual volverían los 500.000. También podríamos dar una situación estratégica a aquellos puestos de trabajo de seguridad, de sanidad, de educación, más vaina mercante y luego igualar el IRPF y la seguridad social para que no se vaya más gente. El año que viene, en el 2024, se volverán a ir más y más. Esperemos que, cuando no quede nadie, se den cuenta los funcionarios y el gobierno de que igual habría que cambiar algo y tengamos los más impostos todos y aquellas personas que suden y trabajen más tengan una recompensa en España, no en el extranjero. Saludos, gracias, adiós.